En la noche cae el velo Los hombres tines, cobardes, gemicidas No tienen más remedio, ni tienen nuestro miedo Escuchen bien, no tienen nuestro miedo Ni tienen el silencio con el que se escondieron Porque la impunidad no quedará callada Que se agiten los mares, que se rompan los cielos Que estamos tan olvidos, ya nada nos detiene Esto es lo que nos mueve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que el Estado es responsable De mirar para el costado Desde hace siglos que no escuchan lo que pasa Protegen al cobardes que acaso les conviene Escuchen bien, no tienen nuestro miedo Ni tienen el silencio con el que se escondieron Porque la impunidad no quedará callada Y aunque nos queden vivos, no pueden apagarnos Que estamos tan unidos, ya nada nos detiene Y dejen de culparnos por sus fragilidades Ya es hora de que salen Sus mentes patriarcales Ya es hora de que salen Sus masculinidades Oh, 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 oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Paren de matarnos El miedo es el que mata Paren de matarnos Paren de matarnos